Buenos días, mirad en qué consiste una labioplastia. La labioplastia es una remodelación de los labios menores a nivel vulvar, cuando uno o los dos están aumentados de tamaño. Están aumentados de tamaño cuando desde la base hasta el borde libre miden más de 4 o 5 centímetros. Ahí diremos que los labios menores son hipertróficos, entonces valoraremos hacer una labioplastia. ¿Qué conseguiremos con la labioplastia? ¿Cuáles son los objetivos de una labioplastia? Pues mirad, mejorar tanto estéticamente como la calidad de vida. Porque a veces los labios mayores aumentados molestan. Molestan al caminar, molestan con las relaciones sexuales, molestan al hacer ejercicio. Espero haberos ayudado a pasar muy buen día. Un besito enorme.